¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Ya me conoces? Soy pinceladas. Espero que estés muy bien, que la estés pasando bien, 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 bien. En el video de hoy te voy a hablar del sistema de denuncias. Esto que es nuevo, que acaba de salir, porque mucha gente de mi clan y mucha gente que conozco me ha estado pues contactando y me pregunta acerca de este tema. Y pues dije, bueno, voy a ver qué puedo averiguar. Les aclaro, esta información no es 100% oficial. Yo la investigué, yo la pregunté, son preguntas que yo hice. Es decir, todo esto está basado en mi investigación. Y pues sí se lo pregunté a gente muy confiable. Sí, pero ojo, no vayan a decir que Pinceladas dijo que esto es ley. No, sino simplemente yo la investigué y les quiero dar la información que recolecté. Primero, Tanker o Farber. Por allí hay mucha gente, más que todo por Facebook, que me contacta y me dice, por favor denuncia a esta persona. Por favor denuncia a esta otra persona. Hace poco me contactó muchísima gente denunciando a alguien que está patrocinado por el juego que al parecer bajó de liga. Yo les dije, bueno, eso realmente no es mi problema. Ustedes hagan porque esa es su decisión y yo de verdad que no tengo tiempo para andar pendiente de eso. Pero bueno, si tú vas a hacer la denuncia, tú puedes hacer una denuncia por Discord o el sistema de ayudas. Si es un caso pues importante, ejemplo, que me vean a mí a Pinceladas, pues no sé, tanqueando. Ojo, yo tengo una, yo tengo una cuenta en ligas bajas y tengo otra cuenta nueva que me hice también en liga bronce. Pero bueno, ejemplo, si me ven con mi cuenta me caos tanqueando, ¿sí? ¿Cómo vas a utilizar la palabra? ¿Tanker o Farmer? Ok, te voy a explicar. La comunidad latina utiliza el término Farmer, ¿sí? Cuando habla de un jugador que tiene una cuenta muy bien nivelada en ligas bajas. Pero ¿qué es Farmer? Bueno, Farmer en sí es recolectar recursos, ¿sí? Ganar recursos. Entonces, ¿cómo debes denunciar a alguien que está bajando de liga con un hangar muy fuerte? Bueno, tienes que utilizar la palabra tanker, tanker, sí, la que está en la parte de color blanco, así, en la parte de arriba de color blanco. Esa es la palabra. Automáticamente tú dices, colocas una captura y dices que este es un jugador tanker. Ya el sistema, ya la gente va a saber de qué se trata tus denuncias. Si tú le dices que es Farmer, la gente no va a entender porque no utilizan esa palabra para referirse a esa clase de jugador que baja de liga con un hangar muy fuerte. Bueno, les aclaro, algo que la gente está como loca. ¿Qué sucede con esos jugadores que el mismo sistema hace unos meses atrás los bajó de liga? O sea, no, pinceladas, pero yo estaba en liga campeón, me bajaron a liga experto y no he podido subir de liga porque pierdo, me salen puros clanes, me sale gente chetada, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con esa gente? Ok, esto fue lo que yo pude averiguar. Si acumulas muchas denuncias, ejemplo, tu cuenta es muy denunciada, el sistema te va a revisar y se va a dar cuenta que el mismo sistema te bajó de liga y automáticamente no te va a pasar nada. Si, no te va a pasar nada, pero si se dan cuenta que pierdes a propósito, destruyes tus robots, juegas en FFA y destruyes tus robots, bueno, haces todo ese tipo de trampas para bajar de liga, obviamente que vas a ser penalizado. Te van a quitar la cuenta, lo dudo mucho, ojo, no sé de verdad si en algunos casos vaya a pasar, pero tengo entendido que cuando utilizas algún tipo de software para hacer trampa así, para tener más velocidad, etcétera, etcétera, bueno, ahí sí te van a banear y los que hacen reembolsos también los van a banear. Pero, tengo entendido que lo que hacen es, te quitan la cuenta unos días y luego te ubican en la liga que debes estar, así que bueno, aclarando ese punto, les voy a presentar unos ejemplos, imagínense, esta cuenta te la consigues en liga plata o en liga oro, automáticamente la gente piensa que por tener robots nuevos y algunas que otras armas nuevas, ya esta gente está tanqueando, ¿sí? Pero, ¿qué aspectos debes tener en cuenta? Ok, tienes que tener en cuenta lo siguiente, el número total de victorias, ¿sí? Lo que está aquí abajo donde dice 6700, si esta cuenta tiene 6700 victorias, obviamente que bajó de liga, ¿sí? Y lo que hizo fue colocarse un hangar de nivel bajo para pasar desapercibido, pero ve y denúncialo porque está haciendo trampa, ¿sí? Está bajando de liga para tener algún tipo de ventaja. Ok, pinceladas, pero está utilizando robots que no están a nivel súper, súper alto, pero igual esta cuenta bajó de liga. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Existe la remota posibilidad, ojo, porque todo es posible, que pues sea un manco y pues no suba de liga, ¿sí? Pero, ¿quién determina eso? Lo va a determinar es el mismo sistema. Fíjense acá, otro aspecto importante, el daño máximo infligido. Si te consigues a alguien, que yo me lo conseguí en liga bronce, en liga plata y en liga oro, que tenía 5 millones de daño máximo infligido y tenía 700, 800, 900 mil victorias, en liga bronce está tanqueando, ¿sí? En liga plata también está tanqueando. Entonces lo puedes denunciar porque esa persona debe estar en una liga más alta. Ahora, ojo con eso, les marco estas dos cosas, la media de daño y el porcentaje de victorias. Esas cosas realmente importan. Bueno, realmente eso no importa mucho gente porque eso no determina nada. Bueno, eso determina que si juegas bien, juegas mal, tienes suerte. Hoy en día es cuestión de suerte si juegas solo. Entonces esos aspectos no son tan importantes. Entonces no se fijen en eso porque no va, no va a tener mucha repercusión al final, ¿sí? Otra cosa que sí es importante se las voy a mostrar acá. Ya voy. Ok, aquí lo tengo. La misma cuenta, pero tiene 232 victorias. Tiene un daño infligido máximo de casi 2 millones, pero tiene apenas 232 victorias. ¿Está tanqueando? No está tanqueando. Es una cuenta muy nueva que lo más seguro es que ha comprado el pase de batalla, ha ganado las misiones en los eventos, ha tenido muy buena suerte en los cofres y pues tiene un hangar bastante bueno. Entonces, ojo, no está tanqueando. No pierdas el tiempo denunciando este tipo de cuentas porque no va a suceder nada, ya que es una cuenta muy, pero muy nueva. Ok, a primera vista, déjame en los comentarios esta cuenta, si te la consigues en Liga Plata o en Liga Oro, ¿está o no está tanqueando? Déjalo rápido en los comentarios antes que veas mi explicación para que te des cuenta, ¿sí? Ojo, obviamente, obviamente, si tienes 6 mil victorias, 3 mil victorias, ¿sí? Totales, obviamente, que está tanqueando, pero fíjate en esta excepción. De repente te la consigues, tiene demasiado daño infligido, tiene muchísimo porcentaje de victoria, tú dices, verga, se va a pasar ganando todo el tiempo y ya te dije que eso no es importante, pero bueno, pero tiene apenas un total de 132 victorias totales. ¿Está tanqueando? No está tanqueando. Simplemente es una persona que gastó mucho dinero en el juego. ¿Les van a quitar la cuenta? ¿Lo van a banear? ¿Lo van a penalizar? No. ¿Lo van a subir de una vez a Liga Campeón? Tampoco. ¿Pero por qué no? Ok, fíjense, no lo van a banear porque simplemente lo que ha hecho es gastar dinero. Y no lo van a subir a Liga Campeón porque es un novato. Sí, en Ligas Bajas obviamente que le va muy bien porque tiene muchísima ventaja, pero si lo suben a Campeón y no sabe jugar, simplemente va a perder. Entonces hay gente, hay gente en la comunidad, hay gente en la comunidad que piensa que por tener cosas a muy buen nivel ya listo, significa que vas a ganar, ¿sí? Significa que uff, ya listo, pero no, si no sabes jugar, si no sabes jugar, estás jodido. Entonces, en este caso, no vale la pena denunciarlo porque este jugador por sí solo poco a poco va a ir subiendo de Liga, ¿sí? Puede ser que te lo consigas en Liga Plata, en Liga Oro y de aquí a un mes ya está en Diamante y así sucesivamente llega a Experto y así sucesivamente tarde o temprano llega a Liga Campeón. Bien, entonces pues en este caso no hay necesidad de denunciarlo porque no está tanqueando, sino invirtió bastante dinero en el juego. Ok, este hangar, bastante competitivo, a muy buen nivel, maximizado y te lo consigues en Liga Experto y resulta que tiene 8000 victorias. Ok, como tú no sabes si fue que el sistema lo bajó de Liga o está bajando de Liga, yo te recomiendo que lo denuncies, ¿sí? Ya te expliqué, si el sistema lo bajó de Liga, el sistema pues lo más seguro es que quizás lo ubique en su Liga, ¿sí? Ahí verá qué hace el sistema, pero no lo va a penalizar. Pero si el sistema revisa y se da cuenta que sí ha bajado de Liga, que sí está perdiendo a propósito, destruye sus robots, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo determina ya el sistema, entonces denuncia a este tipo de jugadores para salir de dudas. Si, ya alguien en Liga Experto que me los he topado con estos hangares, está bastante, bastante extraño y más si tiene 2000 victorias totales, ya debería estar un poquito en una liga más elevada con este hangar, ¿sí? Pero bueno, deja que el sistema lo decida. ¿Qué sucede con este hangar? Fíjense. Este hangar está maximizado, sí, ustedes lo ven allí, está maximizado, pero tiene robots viejos y armas viejas y un titán nivel 50-60 con armas nivel 10-15. Vale la pena denunciarlo, está tanqueando, quizás tenga 8000 victorias. Ok, primero, según lo que pregunté en este caso en específico, si esta cuenta recibe demasiadas denuncias y... El sistema la revisa y se da cuenta que no tiene más robots fuertes en el inventario y que estos son los robots que utiliza habitualmente, no le va a pasar nada a esta cuenta, no la van a subir de liga, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque determina automáticamente que esta cuenta no es competitiva para estar en Liga Campeón. Sí, mucha gente piensa que porque tiene cosas full MK2, todo el hangar ya listo, está tanqueando. No, el sistema lo va a determinar que no es competitivo. ¿Pero por qué no es competitivo? Bueno, realmente yo he hecho videos con el Leo matando a mucha gente, pero porque tengo cosas chetadas, sí, tengo drones, tengo módulos, etc. en la cuenta youtuber. Pero por lo general, si te consigues un Riffin, lo matas muy fácil en Liga Campeón. ¿Pero qué sucede con este caso? Fíjense la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primera diferencia, pues el Titan está maximizado, todos los robots tienen pilotos y a pesar de que tiene tres robots viejos, uno de ellos tiene armas nuevas, sí, que es el Carnage. Y ya tiene dos robots nuevos y armas meta. Entonces, si te lo consigues en Liga Experto y este jugador tiene 5 mil victorias totales, tiene 4 mil victorias totales, etc. Bueno, esta persona sí está tanqueando y ha bajado de Liga y sí lo puedes denunciar. Si fue que el sistema lo bajó de Liga, bueno, eso ya lo va a determinar quién, ya sabes, el sistema. Por allí, hay también una forma de darse cuenta por las copas. Pero bueno, estos fueron los aspectos que me dijeron a mí que son importantes y que tú tienes que tener en cuenta al momento de denunciar. Algo que es muy, pero muy importante también darse cuenta, que me dijeron, es el nivel de los pilotos. Sí, son cosas que tienes que tener por allí en mente. El nivel de los pilotos, en Liga Plata, Liga Oro, casi nadie tiene pilotos, por así decirlo, sí. Y si los tienes, están en nivel 10, 20 a lo mucho. Y ya en ligas más altas, tienen mejores pilotos. Yo, por ejemplo, estoy en Liga Campeón y mis pilotos son nivel 10 y 20 algunos. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No se te olvide de suscribirte al canal y darle like y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.